Yo creo que hay algunos temas que en la Provincia de Santa Fe, a pesar de la pandemia, creo que hay que hablar y que hay que discutir y que hay que seguir trabajando. Uno es claramente el tema de la justicia y la seguridad. Me parece que son dos temas que van de la mano, por carriles paralelos y en el mismo sentido. No podemos pretender mejorar la seguridad si tenemos una mala administración de justicia y es difícil tener una buena justicia si no funciona la prevención policial. Por lo cual, me parece que lo que estamos tratando de hacer es llegar al fondo con un proceso de investigación que nos permita, en este caso, establecer las responsabilidades de una supuesta maraña entre el Poder Judicial, el Poder Económico y el delito y claramente separar los malos funcionarios judiciales para poder generar un proceso de inflexión en la calidad del servicio de administración de la justicia en la Provincia de Santa Fe. El día que asumió, el gobernador fue claro. Tras una raya y dijo, de un lado, los que delinquen, de un lado, los corruptos y de un lado, aquellas personas que quieren el crimen organizado, y del otro lado, el Estado, la ciudadanía y, sin lugar a dudas, la política. Me parece que estamos tratando de ir por ese lugar. Obviamente que pretendíamos resultados mucho más rápidos, fundamentalmente en materia de prevención a la hora de evitar homicidios y delitos. Está claro que nos falta todavía mucho, pero estoy convencido que empezamos a andar un camino distinto, tratando de cumplir con aquella promesa de campaña que hablaba de la paz y hablaba de la posibilidad de ordenar las ciudades y la vida de cada santafesino. Así que, en eso me parece que es un tema que viene bien tocarlo siempre, porque si no, creo que estaríamos repitiendo viejos eslogans que en algunos momentos usaron otro partido político. De lo que creo que también hay que hablar es, sin lugar a dudas, el esfuerzo que está haciendo la provincia para que esta pandemia, que nos ha golpeado tan duro, no nos lleve todavía más vidas y no nos lleve un montón de santafesinas y de santafesinos que están haciendo un enorme esfuerzo por cuidarse. Quiero destacar, digamos, la rápida reacción que ha tenido el gobierno de Alberto y el gobierno de Perotti. Creo que hay que destacar haber priorizado siempre la salud y la vida de los argentinos y los santafesinos sobre cualquier especulación económica. Y creo que si bien hoy estamos viviendo uno de los momentos más duros, porque los procesos de crecimiento son exponenciales, tanto la nación como la provincia han respondido y siguen respondiendo bien, tratando de normalizar una vida dentro de una nueva normalidad, porque todos estamos tratando de volver a tener otras actividades comunes y corrientes en una coyuntura y un escenario totalmente distinto que esperemos que en algún momento termine. Y en ese sentido me parece que no solamente lo sanitario es lo importante. Hay que destacar el esfuerzo que ha hecho la nación con los ATP, con los ingresos familiares por emergencia, con las IFE, inyectando un montón de dinero en Santa Fe. Hay que destacar el esfuerzo que ha hecho la provincia, tanto en los sectores más vulnerables con la entrega de alimentos casa por casa, a partir de las organizaciones sociales, religiosas y a partir del Estado. Ha hecho un esfuerzo enorme y acaba de extender el congelamiento a tarifa hasta diciembre. Santa Fe va a tener durante todo el 2020 el precio de la luz y el agua aplanado. Me parece que ese es un esfuerzo económico y social muy importante por parte del gobierno provincial. Y me parece que hay que hacer un esfuerzo para lo que viene. A esta gran noticia del acuerdo con los acreedores privados que ha hecho el ministro Guzmán y el gobierno nacional y que acompañarla con decisiones provinciales que le permitan a Santa Fe volver al mercado de crédito, tener la posibilidad de generar aptitudes crediticias para nuestros empresarios PYME y para la inversión en obras de infraestructura. Y ojalá que el 2021, porque yo creo que este 2020 va a ser muy difícil, sea un año de repunte económico frente a un año de mucha adversidad que obviamente creo que nadie, ni oficialismo ni oposición, deseaba. Siempre es más grato discutir en momentos de buen pasaje económico, aunque las discusiones sean duras. Acá hay dos temas. En primer lugar, yo soy muy respetuoso de las opiniones de cada fuerza política en la provincia de Santa Fe. El problema es que la oposición santafesina, que mayormente está en cabeza del Frente Procesista Cívico y Social, todavía no encuentra su lugar. Tiene un problema que todavía no se acostumbró a hacer oposición, todavía cree que están gobernando o al menos que gobiernan. Y tiene otro gran problema, está fuera de la discusión nacional, que es el otro gran primo donde los santafesinos miden la política. No es ni oficialismo en la nación ni oposición. Por lo cual busca de alguna u otra manera tener una agenda política propia en la provincia que le permita evitar perder volumen político y visibilidad de cara al año que viene. Lo cual es entendible. Lo que me parece poco feliz, lo que me parece poco afortunado, es que en el mayor momento de dificultades frente a la pandemia estén emitiendo comunicados, criticando duramente al gobierno y hablando de la falta de un plan. No solamente me parece inoportuno por el momento, sino que además me parece inexacto y en todo caso, yo diría, incorrecto, porque nosotros tenemos un plan. Lo que pasa es que no es el plan que ellos pretenden. Tenemos un plan totalmente distinto al que fueron los 12 años de gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Tenemos un plan de priorizar tarifas accesibles. Tenemos un plan de trabajar claramente en la depuración de la justicia y de la seguridad. Tenemos un plan que tiene que ver básicamente con reivindicar a todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas, no solamente los que viven en las grandes ciudades. Tenemos un plan que también implica tener un proceso de crecimiento con la mayor previsibilidad posible, evitando el proceso de endeudamiento que Santa Fe tiene hoy, que posiblemente le ha costado muchísimo, le cuesta mucho salir. Y tenemos un plan que también implica respetar las cosas que se han hecho bien. ¿Por qué tenemos que cambiar absolutamente todo? Si hay cosas que se han hecho bien, nosotros respetamos el valor de la educación pública, el valor de la salud pública, el valor de un montón de cosas que en la provincia de Santa Fe se han adquirido. Nos gustaría estar mucho mejor, por supuesto. A mí me gustaría ir a Paritaria Libre y que estemos discutiendo en este momento con los trabajadores la posibilidad de recomponerse generalmente y ganarle al proceso inflacionario. Ahora también, entreguernos desde la oposición 10 centímetros de crédito para entender que estamos en un momento consultoral y muy difícil, en donde el esfuerzo que están haciendo un montón de argentinos y argentinas tiene que redundar básicamente con la posibilidad de que el año que viene recuperemos un montón de terreno perdido este año. Pero bueno, son estrategias políticas todas respetables. Lo que uno no puede hacer es decir cosas que no existen o hablar de cosas que no ocurren. Insisto con un tema que me parece central. Santa Fe no tiene un sistema parlamentario de gobierno, tiene un sistema gubernamental, digamos, y un sistema presidencialista como la Argentina. Y en este caso nos gobierna una persona a cargo del Poder Ejecutivo, no una legislatura. Entonces las políticas públicas se consensúan en los grandes trazos con todas las fuerzas políticas en la medida de las coincidencias. Pero hay alguien que las planifique y que las ejecuta, si ese es el gobernador, para eso lo eligieron. Lo que la oposición no puede pretender es que todo tipo de decisiones que toma el gobernador pasen por las manos de la legislatura o pasen por el prima político del Frente Progresista. Me parece que ese es un error, una mala costumbre, si es que la están adquiriendo, y un vicio recurrente en la política cuando vos tenés una mayoría circunstancial. Te quiero dar un ejemplo. Yo me tocó ser oposición ocho años en la provincia de Santa Fe como legislador. Cuatro de los ocho conviví siendo mayoría en la Cámara de Diputados. Jamás intenté coborrar con Antonio Bofati. Siempre fuimos respetuosos en las decisiones que había tomado y otorgamos leyes a demanda del Poder Ejecutivo entendiendo que era lo mejor para los santafesinos. En aquel momento votamos una emergencia en seguridad. En aquel momento, por pedido del gobernador, votamos una reforma impositiva. Digo, hicimos un montón de situaciones que aún cuando no coincidíamos en el 100%, entendíamos que uno, en primer lugar, era el gobernador. Y en segundo lugar, redundaba en beneficio para todas y para todos, no solamente para nuestra fuerza política. Me parece que al Frente Progresista, Cívico y Social le está faltando un poco de grandeza. No quiero ser duro, pero para darse cuenta que en este momento de la historia les toca acompañar a un gobierno haciéndole la crítica correspondiente, obviamente, pero también dándole las herramientas para que el gobierno pueda tener una buena labor de cara a una sociedad que está esperando que el Estado responda. Yo creo que hay que convocar a que todos los argentinos, en primer lugar, se cuiden. Nos cuidemos un poco entre todos y todas. Que en este momento difícil, que además es el momento posiblemente con más adversidad en materia sanitaria, seamos responsables, cuidemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros afectos y fundamentalmente tengamos paciencia y templanza. A nadie le gusta la cuarentena, a ninguno de nosotros le gusta estar así, pero entendemos que es la mejor manera de prevenir una enfermedad en la que todavía en el mundo no hay cura. En el mientras tanto, me parece que a la adversidad económica y social hay que ponerle solidaridad, hay que ponerle esfuerzo y hay que ponerle un brazo extendido para que algún compatriota que estaba pasando un mal momento pueda ser parte, por lo menos, de un plato de comida y por lo menos de un laburo digno. Me parece que eso nos ha convocado Alberto en todo este tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de replicarlo eso en cada uno del lugar donde nos toque vivir y no solamente hacer política, sino convivir con otros compañeros y compañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!